Un padre adopta un perro para su hijo paralítico. Unos días después, descubre que el perro es sordo. No se le escapa la ironía. Pero entonces, las cosas toman un giro más oscuro. Y finalmente, ocurre algo extremadamente chocante. Buster se agitaba de un lado a otro. La correa estaba tensa y amenazaba con romperse en la mano de Mike. Todd, su hijo, gimoteó. El perro era todo músculo y entusiasmo. Un torbellino de pelaje marrón y miembros torpes. La sonrisa de Mike parecía forzada. Este torbellino estaba a punto de chocar con su frágil hijo. Buster finalmente se abalanzó. Olfateó a Todd con frenética curiosidad. El chico chilló y enterró la cara contra las piernas de Mike. Sobre el jadeo alegre del perro, las palabras tranquilizadoras de Mike sonaron débiles en sus propios oídos. ¿Fue un error? Se había imaginado la risa, una mano vacilante acariciando el áspero pelaje. No este niño encogido y una bestia apenas bajo control. La primera mañana con Buster fue un puro caos. Una vez que el perro fue liberado de su jaula, era una fuerza de la naturaleza. Dentro del ordenado espacio del apartamento de Mike, envió una maceta a estrellarse con su cola meneante. Entonces, patinó sobre el suelo de madera y se lanzó alegremente sobre el chirriante niño. Todd cayó como un boliche. Tenía los ojos muy abiertos por el terror. A Mike se le encogió el corazón. El mundo de Todd ya era muy limitado. Nació con una lesión medular. Una complicación durante el parto. Había tantas cosas que el chico nunca haría. Nada de correr por los campos. Nada de trepar por gimnasios selváticos. Nada de ruidosos juegos de etiqueta. La energía sin límites de este perro amenazaba con abrumar en lugar de elevar. Unos días después, hubo un descubrimiento inquietante. Una tarde, mientras jugaba a buscarla en el parque, Mike dijo el nombre de Buster. El perro estaba a mitad de carrera tras una pelota de tenis de trapo. Ni siquiera movió una oreja. Mike volvió a llamar. Más fuerte esta vez. Entonces, una vez más. Y dio una palmada. Buster continuó su persecución con la lengua suelta en un alegre olvido. La revelación golpeó a Mike como un puñetazo en las tripas. El perro era sordo. No se le escapó la ironía. Esta criatura, tan diferente de su hijo, reflejaba las limitaciones de Todd de una forma que ningún perro plenamente capacitado podría. Tenía una belleza conmovedora. Dos extraños que encuentran compañía en su silencio compartido. Todavía, también amplificó el sentimiento de culpa de Mike. ¿Había cargado a su hijo con otra responsabilidad más? Aquellas primeras semanas fueron un torbellino de agotamiento. La energía sin límites del perro chocó contra la pequeña de Todd. Mundo inmodio. Buster, en sus torpes intentos de jugar, caería sobre la silla de ruedas del chico. Cada vez, hizo volar las almohadas y mantas cuidadosamente colocadas. Al principio, Todd estaba aterrorizado. Empezaba a llorar, abrumado por el tamaño y la exuberancia de la bestia. Las noches de Mike estaban plagadas de dudas. Miraba a Todd durmiendo. Sus pequeñas manos se aferraban a las sábanas como si estuvieran preparadas para una embestida invisible. Cada ladrido exuberante de Buster se sentía como una violación de esa paz tan duramente ganada. Todo cambió cuando Mike encontró un folleto pegado al azar en el tablón de anuncios del centro comunitario. Adiestramiento para perros sordos y sus humanos especiales, proclamaba con letras alegres. Mike lo miró fijamente. Un destello de esperanza estaba en guerra con su arraigado escepticismo. Todavía, la imagen del folleto se le quedó grabada. Era de un hombre mayor. Ambos se concentraron en la mujer que hacía señales precisas con las manos. Era la viva imagen de la paciencia, de una conexión que trascendía las palabras habladas. La entrenadora se llamaba Sarah, y su enfoque fue una revelación. Ella misma era sorda. Se comunicaba con una fluidez de movimientos. Mike encontró ambas cosas fascinantes e intimidantes. Buster estaba distraído al principio, pero en pocos minutos pareció captar su silenciosa autoridad. Observó, embelesado, mientras demostraba las órdenes más sencillas. Siéntate. Quédate. Ben, sus lecciones no fueron del todo fáciles. Las manos de Mike tantearon. Sus dedos estaban rígidos y torpes mientras intentaba imitar las gráciles señas de Sarah. Su frustración iba en aumento, teñida de una familiar punzada de insuficiencia. Todavía, el progreso de Buster era su propia recompensa. El perro era muy inteligente y deseoso de complacer. Empezó a entender estas órdenes silenciosas. Cuando se sentó con prontitud con su cola golpeando, se sintió como un pequeño milagro. Y lo que es más importante, el entrenamiento cambió algo entre Mike y Buster. Una sensación de ritmo y propósito sustituyó al caos. De vuelta a casa, todo cambió también. Las señales manuales que Mike practicaba con Buster empezaron a calar poco a poco en sus interacciones con Todd. Señalando, gestos, simples signos. Estas complementaban las suaves palabras que siempre había usado con su hijo. Todd estaba siempre vigilante. Empezó a imitarlos con una curiosidad vacilante. Buster tenía el instinto de un guardián nato y pronto comprendió los límites de su joven humana. Su juego se hizo más suave. Una mañana, Mike levantó la vista y vio al perro tirado en el suelo a los pies de Todd. El chico solía desconfiar de la impredecible criatura. Pero hoy, extendió la mano tentativamente para acariciar la cabeza lisa del perro. Entonces, sus diminutos dedos trazaron la suave curva de una oreja. Buster no se movió. Una baja. El estruendo vibró desde lo más profundo de su pecho. Las risas llegaron después. Buster nunca estuvo muy seguro de su propio tamaño. Accidentalmente mandó una bola babosa a deslizarse por debajo de la silla de Todd. El chico chilló con fingido horror. Buster captó su energía. Jimoteó y dio zarpazos a la barrera invisible. Todd soltó una risita. Un puro sonido brillante que hizo que a Mike se le humedecieran los ojos. A partir de entonces, Buster se convirtió en una fuente inagotable de diversión. Sus torpes intentos de recuperar juguetes caídos, la forma exagerada en que se sacudía con contoneos de todo el cuerpo, el suave codazo de su nariz contra la silla de ruedas de Todd, como pidiendo jugar, todo ello fue minando el miedo inicial del chico. Risas, lo espontáneo, despreocupado, llenó el apartamento de una manera que no lo había hecho antes. El niño parecía prosperar bajo la inquebrantable atención del perro. Donde antes se aferraba a Mike, la presencia de Buster a su lado parecía reforzar su confianza. El perro pasó de ser un bullicioso compañero de juegos a convertirse en un elemento de seguridad omnipresente. Su cola meneante era un consuelo constante. La pareja se hizo inseparable. Con Buster para envalentonarlo, el mundo de Todd empezó a expandirse. Encantado con los resultados, Mike continuó sus propias lecciones con Sarah. Viendo estos fluidos movimientos de manos, Todd naturalmente trató de copiarlos. Buster estaba encantado con cualquier forma de atención y demostró ser un profesor mucho más paciente de lo que Mike podría ser jamás. Deje penche. Todd tenía un nuevo idioma. Podía señalar el cuenco de agua de Buster y hacer señas para que bebiera. Era una petición sencilla, pero revolucionaria. Sus frustraciones disminuyeron. En lugar de lloriquear o coger una rabieta, ahora podía expresar una necesidad básica. A partir de ahí, el progreso floreció. Todd empezó a afirmar con cualquiera que se tomara el tiempo de aprender. Y una sonrisa radiante sustituyó a su antes tímido comportamiento. Cuando amigos y familiares comentaron el cambio en Todd, Mike estaba encantado. Vieron a una más feliz, niño más comunicativo. Vieron el milagro. El amor de Buster fue una bendición, pero también un recordatorio constante de lo diferentes que son, lo aisladas que estaban realmente sus vidas. Un sábado por la mañana, el parque bullía de vida. El perro por fin había dominado la correa. Avanzó a saltos junto a la silla de ruedas con una elegancia recién descubierta. Mike observaba desde su banco. Escenas tan ordinarias. San Francisco, con sus casas victorianas pintadas y sus empinadas colinas, brillaba en la distancia. Era el telón de fondo perfecto para su pequeña familia poco convencional. ¡Qué criatura tan magnífica! La voz tenía un marcado acento de Europa del Este. Eso sacudió a Mike de su ensoñación. Una mujer estaba de pie sonriendo. Su mirada fija en Buster. Dobermans son tan regios. Se sentó junto a Mike. La conversación fluyó con facilidad. La mujer, Irina, había vivido en la ciudad durante décadas. Su soledad se ocultaba bajo una fachada alegre. Pronto, la charla pasó a algo más personal. Todd, en los retos de la monoparentalidad. Entonces las preguntas empezaron a adquirir un tono diferente. El barrio donde vives es estupendo. ¿Sí? Su mirada ya no es cálida. Parecía evaluar a Mike con una agudeza inquietante. Con tu trabajo, imagino que el apartamento está vacío la mayor parte del tiempo. Una punzada de inquietud recorrió la espalda de Mike. De repente, todo estaba mal enfocado. Le dijo a Irina que Todd necesitaba su siesta y que Buster necesitaba un paseo extra. Empezó a recoger sus cosas, ignorando la expresión de sorpresa de arena. Todos mis instintos me advertían. Más tarde, de vuelta a la seguridad de su apartamento, una oleada de frío pánico inundó a Mike. Se había dejado llevar por la simple alegría del día. Había bajado la guardia. Con él, reveló potencialmente su mayor vulnerabilidad. ¿Era Irina inocente? ¿Simplemente un extraño charlatán atraído por el perro? ¿O se trataba de algo más siniestro? ¿Les había estado observando? ¿Esperando quizás? Sus preguntas eran profundamente inquietantes. Las semanas siguientes fueron una nebulosa de sospechas y miedo. Cada arroyo, cada sombra inesperada llenaba a Mike de pavor. Empezó a pasear a Buster a horas extrañas. Se asomaba a los coches que pasaban y volvía a comprobar las cerraduras todas las noches. No podía librarse de la sensación de ser observado. El santuario que tanto se había esforzado por construir ahora le parecía una trampa. Sus ansiedades contagiaron a Todd, To. La nueva apertura del chico empezó a retroceder. Sus risitas fueron sustituidas por miradas nerviosas hacia las ventanas. A Mike le dolía el corazón. Lo había hecho. Una vez más. ¿Consiguió robarle la alegría a su hijo? ¿Era real la amenaza o solo un fantasma de su propia paranoia? Ya no lo sabía. Y la incertidumbre le estaba destrozando. La línea que separa la vigilancia del desquiciamiento es cada vez más difusa. Cuando ya no podía más, Mike confió en Sarah. Su comprensión del mundo como persona con discapacidad resultó ser una inesperada fuente de fortaleza. Cuando describió a Irina y sus preguntas intrusivas, el rostro de Sarah se tensó. Se preparó. Mike esperaba escepticismo, tal vez incluso una suave burla por su imaginación desbocada. En su lugar. Ella le contó otro incidente. Una madre soltera sorda cuyo hijo estuvo a punto de ser secuestrado mientras hacía recados. Las descripciones coincidían. La mujer demasiado amable. La fijación en un hogar aislado. Surgió un patrón, escalofriante en su simplicidad. Los depredadores se centraban en la vulnerabilidad percibida de las familias monoparentales con discapacidad o los que tenían hijos con discapacidad. Mike no estaba loco. El mundo era mucho más siniestro de lo que había imaginado. Mike se dedicó a trabajar. Fingió preocuparse por las reuniones y las hojas de cálculo mientras su mente se desbocaba. Cada llamada sin respuesta a la niñera era una agonía. Imaginó todos los peores escenarios. Todd llorando por él. Buster en Sehad. O Dios no lo quiera. Herido. Las pausas para comer se convirtieron en un ritual frenético. Arrancaría a casa. Cada vez. Le invadió el alivio. Pero sabía que siempre habría una próxima vez. Y su suerte no duraría para siempre. Entonces, llegaron las señales que no podía ignorar. Un coche al ralentí en la calle durante demasiado tiempo. Se vislumbra una figura. Desapareciendo tras una esquina. Al girar sobre su bloque. ¿Fueron sucesos aleatorios? Empezó a dudar de su propia cordura. Todavía no podía arriesgarse a equivocarse. Buster reflejó su inquietud. El perro se paseaba inquieto. Sus ladridos, antes amistosos, adquirieron un tono más agudo. Se quejó de las persianas y sus ojos se dirigieron hacia las ventanas como si percibiera una amenaza que Mike no podía ver. Todd pareció percibir su tensión colectiva. Volvió a las lágrimas pegajosas y a las preguntas ansiosas que Mike no podía responder. Cada noche era un ejercicio de espera de lo inevitable. Una noche, se despertó sobresaltado por los furiosos ladridos de Buster. Se precipitó hacia la ventana y vio una sombra que se escabullía por la escalera de incendios. Mike cogió el bate de béisbol que guardaba junto a la cama. Pasó el resto de la noche en vela con Buster pegado a su lado. Al día siguiente, instaló una cámara de seguridad que daba a la calle. Revisar las imágenes más tarde no hizo sino aumentar su temor. Ahí estaba. La figura sombría que rodea el edificio en plena noche. El resto lo puso su imaginación. La planificación, la intención, la espera de la oportunidad para atacar. El enfrentamiento no se hizo esperar. Mike volvió tarde del trabajo una noche. Vio el coche familiar aparcado cerca de su edificio. Sintió una oleada de rabia. Mientras se mantenía más cerca, la puerta trasera del coche se abrió y salió una figura. Irina. ¿Te vas tan pronto? Gritó. Su voz estaba cargada de furia. Se giró fingiendo sorpresa. Antes de que pudiera hablar, Mike se abalanzó y la persiguió. Huyó calle abajo y su forma se disolvió en la noche. Mike tropezó. Jadeando. Incapaz de continuar. Cuando regresó, la policía ya estaba allí. Les había llamado por capricho. Les habló de arena, los incidentes y sus miedos. Y mientras escuchaban, sabía en su corazón el resultado. Falta de pruebas. Falta de peligro real. Dirían que estaba exagerando. No podían ver lo que él veía. El mal acechante ahora más decidido que nunca. Los días se convertían en noches. La policía no encontró rastro de Irina. Mike se sumió en una nube de paranoia. Agotamiento. E implacable autoculpabilidad. Entonces llamaron a la puerta. No la mano dura de los agentes de policía. Algo vacilante. Casi tímido. En la puerta de su casa había un vecino de mediana edad al que Mike apenas conocía. Las palabras salieron de sus labios precipitadamente. La vi. Dijo. La mujer que perseguiste. La mujer que perseguiste ha estado visitando una casa en mi calle. La prueba era innegable. La amable mujer del parque se reveló como un monstruo. Y la verdadera profundidad de su obsesión provocó un escalofrío en Mike. Se llevaron a Irina. Mike se quedó mirando. Agotado y entumecido. Más tarde. Acurrucado con los detectives en la estrecha comisaría. Al completo. Surgió la retorcida verdad. Sus amables sonrisas enmascaraban una obsesión enfermiza. Irina había perdido a su propio hijo discapacitado unos años antes. Su dolor se había convertido en un retorcido deseo de reemplazar lo que le habían quitado. Se centró en las familias monoparentales. Planificaba cuidadosamente los encuentros. Todo encajaba. Sus acciones habían sido calculadas, impulsado por una deformada noción del amor. A Mike se le heló la sangre. Todo el tiempo, mientras busca amenazas en las sombras, el monstruo se había escondido a plena vista. El alivio llegó como una lenta exhalación. Pero en su lugar quedó un persistente malestar. El mundo seguía lleno de peligros. Visibles e invisibles. ¿Podría alguna vez mantener a su hijo completamente a salvo? Entonces, Todd le tiró de la manga. Y una pequeña, una mano confiada, se abrió paso hasta la suya. Buster empujó su húmeda nariz contra la pierna de Mike. En ese momento, Mike encontró su determinación. Ya no era ingenuo. No dejaría que la oscuridad del mundo eclipsara la luz de su pequeña familia. ¿Qué historia tan escalofriante? ¿Tienes alguna historia de un perro que se vuelve protector con un niño pequeño? Cuéntenoslo en los comentarios, que nos encantaría escuchar. Por ahora, sin embargo, hemos terminado. Nos vemos en el próximo vídeo.